Con uno la maestra Alejandra Cuyen, analista política muy atenta a esta disputa por el poder que significa la mesa directiva tanto en diputados como en senadores. Alejandra, ¿cómo estás? Querido Pepe, qué gusto verte. Este es el panorama, el contexto. ¿Tú cómo la ves? Mientras no me asignes partidos, yo te doy las gracias. Asoleada, ¿no? Mira, creo que es, a ver, lo primero que me brinca es, ves a Morena y no te recuerda muchísimo estas disputas de las tribus perredistas, no es así como un déjà vu, ¿no? Tribus perredistas, perredistas, ¿te refieres a un partido que existió en el preclásico? Ya fue, ya fue, ya fue. Futuro 21. Sí, ahora se va a llamar, quién sabe cómo. Pero en el Inter, son estos grupos que, a diferencia de cómo era el PRI en sus tiempos de mayoría, que todo lo hacían como por abajo de la mesa, pues acá tienes los jaloneos abiertos y se acusan de corruptos y se acusan de que los cañonazos y las presiones, ¿no? Y se van a la, a la Comisión de Honor y Justicia. Hoy hubo una advertencia del presidente de la República, viendo este desastre que traen, y les dijo, a ver, señores, yo no voy a meter, es Morena, es mi partido, o se arreglan o se arreglan. Y si no se arreglan, ¿saben qué? Pues cámbienle las siglas, cámbienle el nombre, porque a mí Morena me trajo al poder. Y si así van las cosas, yo me salgo de Morena y desconozco mi origen como Morena. Un movimiento que el propio López Obrador fue el fundador. Ojo que va, va a tener esta sesión, va a tener esta sesión con ellos el 29 de agosto. Todavía no se sabe si van a juntar diputados y senadores o nada más senadores. ¿El 29 es mañana? Pues se supone que se van a juntar mañana a las 12 con el presidente, por lo pronto la bancada del Senado. Entonces yo creo que va a haber un manotazo interesante. Y ahí ya te regresas un desafío distinto sobre cómo funcionaba la mayoría prista en su momento. Pero más allá de asociaciones, para no calificarlo, creo que es, en el caso de la Cámara de Diputados, pues la mayoría queriendo ejercer su poder y su autoridad. Una cosa que no mencionaste y que me parece relevante, es que esta iniciativa viene de Dolores Padierna. Sí. Dolores Padierna. La reelección de don Porfirio. Así es, pero lo que ella argumenta es que el pueblo votó por Morena y le dio la mayoría a Morena y por ende Morena tiene que mantenerse tres años. Momento, pero hay un acuerdo que se aprobó por los partidos con el viejo modelo que trae el PRI. Y acá lo que tenemos que averiguar es si Dolores Padierna y Mario Delgado andan en tan buenas relaciones o simplemente estamos viendo una réplica más amable y menos belicosa de lo que está pasando en el Senado, ¿no? Porque son grupos distintos. Entonces, vamos a ver hasta dónde van a subir el tono de voz. Yo creo que Mario Delgado ha demostrado como líder de la bancada mucho más argucia y mucho más habilidad para que los pleitos no se vuelvan los escándalos que estamos viendo en el caso del Senado. Y ahí ya hay incluso este rumor de que el PT va a pasarle unos diputados a Morena. Y entonces, ¿cómo logran la mayoría? Porque si logran la mayoría, pueden lograr esta votación para que por lo pronto se quede Muñoz Ledo. Pero tiene que cambiar la ley. Así es. Es el artículo 17 de la ley del Congreso. A ver, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber parálisis eso que quede claro? No, no tiene la fuerza del PAN. Si no hay una mesa directiva electa el próximo sábado cuando se instala el Congreso, la Cámara de Diputados, entonces se queda la que está actualmente, que encabeza Porfeño Muñoz Ledo, Dolores Padierna y los demás. Que sería un primer triunfo, ¿no? Sí, se quedaría. Mientras. Para recibir el informe y arrancar el periodo ordinario de sesiones que ya comienza el domingo. Muy bien. Pero tienen que ir entonces a la elección. ¿Y cómo se elige? Con dos tercios. Con mayoría calificada. Sí, pero el grupo Morena, PT, PES y Partido Verde. Pero si hubo acuerdo con el PAN, tienen que respetarlo. Y si no, tienen que cambiar la ley. A ver, hay muchas cosas que tienen que ser y con la 4T ya no son. Es parte de los nuevos tiempos, Pepe. Yo creo que es bien interesante ver cómo no estamos acostumbrados ya a las mayorías. Estábamos acostumbrados desde por lo menos 1999. Es más, desde 97, que fue la primera vez que la Cámara se dividió. Y ahí perdimos por completo el hábito de los mayoriteos y que te puedes pasar por encima de los acuerdos y brincar encima. Porque ellos tienen, además, como el verde, muy rápidamente se sumó a la nueva mayoría en el Congreso. Juegan ahí si ya nada más se prestan nombres, cachuchas. Ahí, de nuevo, son como un poco déjà vu, pero queremos pensar de manera progresista. Y simplemente lo que sí es cierto es que hay una mayoría que está queriendo ejercerse. Y está haciendo rechinar a la democracia. Nos gusta o no, yo creo que hay mucha discusión y hay muchas cosas que podemos argumentar a favor y en contra. Pero de que hay una mayoría, pues esa sí está. Que se juntaron varios partidos, que había una, ahora sí que un grupo completo. Y sí pueden llegar a brincarse cualquier acuerdo. Ahí los panistas van a tener que mejorar sus estrategias para lograr mejores resultados o negociar con Monrano. Pondremos toda la atención porque nos estamos desviando de las agendas legislativas por este pleito, no digo de lavadero, pero por este pleito que se traen Morena contra Morena en el Senado y Morena contra el PAN en la Cámara de Diputados, lo cual tendrá que definirse en los próximos dos o tres días. Pero por eso son tan importantes estos puestos, que son estratégicos. Y por la agenda que viene, la agenda legislativa, el Senado y en Diputados. Gracias. Qué gusto verte, Pedro. Que te vaya muy bien. Gracias la maestra Alejandra Cuyen.